El tradicional festival de macetas que por años se ha caracterizado por evocar cultura y arte, en esta oportunidad su versión número 20 se realizará de manera virtual. Esto dado a la crisis sanitaria que vive el país. Alexander Zuluaga Perdomo, gerente de Corfecali, señaló que es la mejor manera para evitar los contagios de COVID-19. En ese puente festivo de junio, el último, tendremos la oportunidad de expresarle el cariño a nuestros seres queridos a través de este, digamos, dispositivo que ha determinado la nación, que debemos conservarlo porque es de mucha importancia. Estaremos ofreciendo el producto por las situaciones actuales a través de diferentes plataformas digitales y queremos invitarles a que acompañen a nuestras maceteras, a que no las dejemos solas y a que su esfuerzo, su trabajo, digamos, su dedicación en la conservación de este patrimonio inmaterial, de nuestra ciudad, tenga, digamos, un apoyo de parte de ustedes, señoras, señores, amigos y amigas que están fuera de la ciudad, fuera del país. Igualmente, el funcionario reiteró que la maceta, producto insignia de esta tradición, se podrá adquirir por medio de internet en las páginas que se habilitará para su comercialización. Adquieran la maceta, vamos a ofrecer, a ofertar, vamos a mostrar el proceso de creación de las mismas, vamos a contar las historias que hay detrás de la creación de este producto importante de nuestra caleñidad y vamos también a permitir que usted la compre online, sin salir de su casa y sin que su ahijada, su ahijado, su ser querido lo espere, le va a llegar este hermoso detalle para demostrar el cariño, el afecto y brindar un poco de alegría, llevarle sonrisa a nuestra gente en estos tiempos difíciles. Esta festividad se llevará a cabo el próximo 25 de junio e irá hasta el 5 de julio, tiempo en donde los caleños podrán disfrutar de distintos contenidos por medio de plataformas virtuales. En ellos podrán encontrar charlas formativas y educativas en donde se dará a conocer origen y tradición del festival en aras de seguir conservando esta tradición caleña.